Al oído, William. Con los impedimentos de los hermanitos galán, se nos cayó, se nos dañó el sistema. Eso tiene mucho de ancho y mucho de largo, pero como de esos temas no se ocupa nadie, hay que ponerle mucho cuidado a esas cosas porque son mensajes que quedan ahí, doctor Londoño, y que tiene, alguna razón tendrá el señor Liscanito en decir eso. Pero hablemos del tema, doctor Londoño, si a usted le parece, de cómo fue la elección de procurador. Sí, háblenos del tema, William. Adelante. Sí. Aquí estoy con Demar que tiene informaciones de primera mano. Bueno, William, pues es sencillo. La elección del procurador se dio de la siguiente manera. Carrillo logró 92 votos de 95 posibles. Siete congresistas no asistieron a la votación. Tres de esos votos fueron en blanco. Fue, pues, aplastante, digamos, la cantidad de apoyo que recibió el doctor Carrillo. No, unánime. Unánime, sí. El apoyo que había recibido el doctor Carrillo, que hay que decirlo, horas antes aún se debatía si sería o no el procurador, pero después de la presentación que hizo el día miércoles en la plenaria del Senado, quedaba claro que el procurador sería el doctor Fernando Carrillo. Independiente de algunos cuestionamientos que se lanzaron en su momento, él era la persona que mejor manejaba el tema, y no solamente eso, sino que tenía dominio del tema administrativo que se requiere en la Procuraduría General de la Nación. Ahora, yo escuché de Mar los discursos de Jorge Perdomo, María Mercedes López y de Carrillo, y mientras Perdomo y María Mercedes López leían, Carrillo tenía un manejo, digamos, desde el punto de vista laboratoria frente al Senado mucho más claro que los otros dos. Eso fue evidente, y eso fue una de las razones que más movió seguramente algunos votos, que se dejaron llevar más por esa impresión, Santiago, del manejo, del dominio sobre el tema del derecho administrativo y sobre el tema del Ministerio Público, mientras que otros de pronto se dejaron llevar por otras cositas que pudieron haber ofrecido. Yo creo que eso puede haber definido el respaldo. Sí, eso le iba a preguntar. Bueno, al final, ¿quién ganó Carrillo porque arrasó con su capacidad personal y profesional o las maquinarias? Hablemos claro. Bueno, aquí hay una cosa, aquí hay un conejo muy grande para que lo demos claro. Hace vez y medio el doctor Londoño dijo por estos micrófonos que esto se lo iban a virlar al Partido Conservador, que eso era, así era la mentalidad del gobierno, el régimen actuaba así, y así se cumplió al pie de la letra. El Partido Conservador se quedó sin procuraduría. La oposición, la oposición que ejercía el doctor Alejandro Ordóñez desapareció. Ahora, obviamente, el doctor Ordóñez anda hasta desprotegido. Y sin magistrado de la Corte Constitucional, porque al magistrado Preter lo sacrificaron en contra de nada. Le dijeron, le dijeron a los conservadores, y especialmente a cierto senador del norte de Santander, que a veces se me olvida su nombre. ¡Corsuel, Juan Manuel! Pues sí, hombre, sí. Por obvias razones se le olvida el nombre. Bueno, sacrificaron a Preter porque les iban a dar la Procuraduría. Y se quedaron con Preter sacrificado y la Procuraduría mamola. Ni un solo voto. Es decir, ninguno de los miembros del directorio conservador apostados en el Senado de la República votó por María Mercedes López siquiera por cortesía. Por cortesía. Y uno se pregunta, ¿esa unanimidad de dónde sale? ¿De la capacidad oratoria de Carrillo? Sí, claro, es lo que yo pregunto. No me diga. No vamos a entrar de escarpines al cielo, pues, porque eso es imposible. Desde luego que Carrillo era el mejor de todos, y el más inteligente, y el mejor orador, el mejor expositor. Pero eso era determinante. Nadie sabía los antecedentes de los tres y nadie los podía medir. Por favor, por favor. Cuando dijeron que María Mercedes López estaba elegida, dije, para mis adentros, ¿para dónde va esto? Pues fue a una unanimidad con Carrillo. ¿Qué hay detrás de esa unanimidad? La capacidad oratoria de Carrillo. Como diría por ahí Serpa en un memorable discurso, mamola. 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 Sí, señor. Por otro lado, Germán Vargas Lleras, convoca, convoca a una marcha contra el tema de la reforma tributaria. Eso sí que está para alquilar balcón, doctor. Eso sí está en el lugar equivocado, como vicepresidente, ¿o no? Sí, eso sí. Totalmente. Pero además es que no solamente, sino que nombra al exministro Luis Felipe Henao para que lidere la movilización, William. Es decir, siendo vicepresidente, nombra a un dirigente de su partido, pues, en últimas, para rebelarse al gobierno. Y fueron tan críticos con Angelino Garzón en su momento, ¿recuerdan? Y fueron tan duros con él. Y mire lo que son las cosas. Usted también da inocente, Monserrat. Vargas Lleras anda de candidato a la presidencia de la República desde hace rato. Desde hace mucho, desde hace mucho, pero... Hubiera podido oponerse a la reforma por otros sistemas. Tiene fuerza en el Parlamento. Tiene capacidad de gestión. ¿Por qué lo hace públicamente, en una rabieta, saliendo a defender a los futuros beneficiarios de BIS, de viviendas de interés social? ¿Por qué hace todo eso? Porque está en campaña. Sí, pero lo normal hubiera sido renunciar a la vicepresidencia y hacer campaña de frente. No le queda bien, no le queda bien. No le queda bien hacer eso. Ay, Monserrat, no sea inocente. Necesita ese rompimiento. Lo necesita. Y por eso se deslindó desde hace rato de estas cosas de la paz. Sí, para deslindarse del desastre. Y va a salir a decir que él no entregó al ejército de Colombia y que él no entregó al país y que él no se puso en la solapa la paloma famosa y que él no asistió a La Habana. Que él no es amigo de las FARC y no podía ser amigo de las FARC. Que no tuvo nada que ver. Sí. Como vicepresidente no tuvo nada que ver. Y usted cree que el pueblo colombiano se va a tragar ese cuento. Lo dudo. Lo dudo, realmente. Por ahora es el cálculo que hacen, ¿no? Por ahora. Es lo que tenemos. Ya veremos si el pueblo colombiano come cuento o no come cuento y en qué medida. Pero que es campaña presidencial de Germán Vargas Lleras. No tenga la menor duda. La menor duda. Se ha podido oponer de muchas otras razones y de muchas otras maneras y mucho más eficaces que la que utilizó. Una pataleta de líder político ofendido siendo vicepresidente de la república. Que usted tenga razón y que dice lo más decoroso hubiera sido renunciar primero y manifestar su oposición después. Aquí todo vale. Hombre, eso ayuda a definirse. Pero mire, algunos oyentes creen que sí. En el chat se expresan algunos oyentes y creen que sí. Que va a haber mucha gente que se va a tragar este cuento del vicepresidente Germán Vargas y acabarán votando por él. A pesar de que fue un hombre que estuvo con el gobierno. Y aunque se intente deslindar, él de alguna manera es partícipe en todas las decisiones que se tomaron. Pero dice este oyente que sí. Que cree que mucha gente se va a tragar ese cuento y acabará votando por Germán Vargas Lleras. Que yo estoy segura de que se irá por el lado que usted menciona. Es decir, mano dura, no tuve nada que ver. Esto es un desastre. Se va a deslindar. Se va a despegar de ese desastre. No tengo nada que ver con la crisis económica del país. Crisis económica que la reforma tributaria va a acabar de desencadenar. Y él lo sabe. Y lo sabe cualquiera y lo entiende cualquiera.